Hoy cargo de compañía un litro de Arauca claro Si Dios quiere y no me muero voy a matar a este guayabo Ese dolor tan profundo me tiene descontrolado Y antes que se acabe el litro lo voy a mandar carajo Borracho entre la cantina me paseo de lado a lado Yo nunca me imaginé vivir tan descontrolado Será por mi mala suerte que hoy ando desorientado Pero tengo la esperanza de verme recuperado Mañana en la mañanita le pongo la vista al llano Corochando sin rumbo vivo en mi caballo a la sájano Música Me marcho hacia otros lugares muy triste y descontrolado Me espera un largo camino por el sendero lejano Sé que en esta vida tengo el mundo garantizado No voy a echarme a morir porque se fue de mi lado Espero que algún día entienda que contigo no fui malo En este mundo he perdido pero también he ganado Y creo que no soy el único que una mujer ha dejado Aquí estoy solo y estoy triste pensativo y que me espajo Para ante mi caballito eres mi amigo y hermano Le tengo abierta la puerta a un cariño más honrado Y no lo amo ¡Me ha dejado ya! Y lo amo Gracias.